Música Buenas noches, hoy vamos a presentar y hablar sobre el piano. Un instrumento popular, muy conocido junto con la guitarra, creo que de los instrumentos más conocidos, seguramente en algún momento hemos visto, tocado o escuchado un piano. El piano es un instrumento de tecla, un instrumento de teclado de cuerda percutida. ¿Qué quiere decir esto? La fuente sonora es producida por una cuerda que es golpeada por un martillo con cabeza de madera envuelta en un fieltro y que es accionado a través de la tecla o del teclado. Hoy vamos a conocer también un poquito cómo es su interior, vamos a conocer los autores más importantes que han compuesto para este instrumento y algo de su historia. Si me acompañan, vamos a ver el interior del instrumento. Aquí estamos viendo el interior del piano. Acá vemos las cuerdas que están extendidas sobre la tabla armónica, que es lo que hace que una vez que la cuerda ha sido percutida, el instrumento resuene, resuene su voz. Después están los apagadores, que son los encargados de apagar el sonido de la cuerda que vibra. Los martillos, que los vamos a ver si observamos un poquito más aquí abajo, por debajo de los apagadores. Vamos a ver unas cabecitas blancas, que son las que se mueven, y son los martillos que están envueltos en fieltro que golpean la cuerda. Y acá vemos las distintas cantidades y tipos de cuerda que tiene el instrumento. Estas cuerdas están extendidas y colocadas con el clavijero, que es el lugar donde se afina el instrumento, que mantiene la tensión de la cuerda, y que con una llave, estas clavijas que están acá, son con las que se puede afinar el instrumento. Vamos a ver los distintos tipos de cuerdas. Tenemos tres cuerdas aquí en el agudo, por cada sonido o por cada nota, cada vez que accionamos una tecla. En el medio, y tirando al grave, tenemos dos cuerdas por tecla, y en el final tenemos una cuerda por tecla. Como verán, estas cuerdas son más gruesas, tienen más cuerpo, tienen sonidos más graves, por eso también están entorchadas, o sea, al hilo de la cuerda, podemos decir así, se la envuelve con una cuerda más. Bien, este instrumento es un instrumento que es uno de los instrumentos con mayor extensión en su voz, o sea, es un instrumento que tiene un registro muy amplio. Exactamente siete octavas y algunas notas más, exactamente 88 teclas, 88 notas. Cuenta con dos pedales básicamente, los pianos más modernos cuentan con tres pedales, que es un tercer pedal que se llama pedal tonal, el pedal de la derecha es el pedal resonador, que es el que hace que los apagadores no apoyen sobre la cuerda y entonces el sonido queda vibrando. Y el pedal izquierdo es un pedal que permite hacer sonidos más pianos. Sin ese pedal, sonaría con más volumen. Muy bien, el instrumento no ha sido siempre así, evolucionó desde los primeros instrumentos que hizo Cristófori, Bartolomeo Cristófori, que fue un constructor de instrumentos en el año 1711, donde crea un primer instrumento de tecla que tenía cuerda percutida y que se llamó gravichémbalo. ¿Qué era lo que se quería lograr con estos instrumentos? Que tuviera mayor capacidad de expresión, o sea, que pudiera tener fortes y pianos. Por eso el instrumento se llamó fortepiano. De ahí deriva el nombre, posteriormente. Pero tenemos que esperar hasta el año 1750-1773 para que Silverman y Stein evolucionen todavía más en la mecánica del instrumento y logren los primeros fortepianos que, por ejemplo, maravillaron a Mozart, y para el cual se escribió muchísimas obras durante todo el periodo clásico, también junto con otros actores, como por ejemplo Beethoven o Haydn, y el periodo de mayor esplendor y producción para la música, donde el piano se convierte en rey y capta el interés de todos los artistas, es el periodo romántico. Grandes compositores como Chopin, Schubert, Schumann, entre otros, compusieron la gran cantidad de obras que componen el repertorio pianístico y que hoy escuchamos en salas de conciertos. Además, es para decir que es un instrumento que se utiliza no solamente en la música académica, sino también en la música popular, en el jazz, en el tango, en el folklore, etcétera, etcétera. Muy bien, creo que es más lindo que hablar sobre el piano, dejar que el piano hable sobre sí mismo y escuchar su maravillosa música. Y los invito entonces a escuchar un estudio, el Opus 25, número 1, de Frederick Schubert, que también es conocido como el Estudio de la Arpa Eónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!